Vecina llegó el sodero A ver quién me va a comprar ¿Y qué querés que te diga? Bien, bien Yo creo que lo hice bien, viste ¿Sí? Sí, sí ¿Pero y Sofía no te descubrió? No, 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 todo bien La piba, todo bien Te digo la verdad Yo lo hubiera hecho a mi manera Dos mil veces, por Pero el verdadero Hipólito me lo pidió así Y bueno, yo lo hice exactamente como él me dijo Bien, bien Bien, Luisito Luisito, y bueno, contame de vos ¿Cómo andás vos? ¿Cómo andás? Y mirá, qué sé yo, laburo, viste Coco, estoy laburando menos que cuando no laburaba Vos sabés cómo es este rubro, ¿no? Si no tenés treinta y carita de lindo Bueno, pero me la busco con changuita Una cosita Ya, y que vos, vos estabas detrás de cine, estuviste en el... Sí, sí, y de vez en cuando me llaman Sí, sí, me siguen llamando Sabés que la otra vez me pareció verte Estaba viendo en esta película, viste Que de acá en el Nacional, en el Nacional, en Volver Una cosa de esas Sí, sí Me pareció verte en Comodina, en un tiroteo Ah, en Comodina, sí, sí ¿Eh? Sí, hago de curioso, que me pega una bala Sí Pero esa parte justamente no se ve ¿Y la música, Luisito? La música... Porque vos la colación es bonito De vez en cuando se me ocurre alguna cancioncita Este es el último, ¿no? Sí, 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 el último Pero te queda hermoso, me encanta Sí, pero que tanto rulo tampoco, ¿no? No, tipo Mc Ryan, hermoso Pero, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? La verdad, te digo, no te ofendas, ¿eh? Tengo un problemita acá, viste el escote este Hermosa, hermosa, una chica rojo-vivo, divina Hermosa, hermosa Hermosa ¿Y vos sabés que me puse? Escribí una cosita, una letrita Nada, nada de lo que haces vos Una letrita así, viste Bien, viste Y con la guitarra, viste Que yo la izquierda no la manejo bien Sí, ¿no? Y la derecha más o menos, también, viste Que yo aprendí por tono, no te... No por teorizo el feo Sí, de oreja un poquito, ¿no? De oreja, de oreja Pero es bueno eso también Me gustaría que te traigo la guitarra y querés escucharlo a la vida No, no tengo mucho tiempo, Alberto Me tengo que ir a laburar ¿Y por qué? Sí, tengo un laburito ¿Qué es? Y estoy en un grupo de risa De un programa cómico, viste Ah Esos tipos que se ríen Sí, sí, sí Yo quería ir a grabar Sí, no, no, no En algún programa, sí Es otra cosa, más natural Ah, me lo he visto La risa ahí, viste También depende del programa, viste O te reís O una cosa Ah, es como una cosa Te van dirigiendo Y yo soy uno de los que está delante No, tiene su... Tiene su cosa Bien, bien, bien Y por eso me están esperando Sí Bueno, pero yo te la canto un cachito Mirá A ver Para que me pongo nervioso Y pierdo como el aire Viste 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 Soberro Y ahí Soberro Sabés que puede ser No, pero en serio me lo decís Porque vos capaz que me lo decís Por su amigo Me gusta Me gusta Pero me estrapilé de la emoción Vos sabés Soberro Soberro Tiene un corito lindo Onda ¿Viste? Mi otro picarito Eso, eso ¿Por qué no hacemos una cosa? Un día de esto nos encontramos Y te ayudo a terminarla ¿Qué sé yo? Algo Cantaría, Luis Te digo una cosa Me alegro este el día Porque yo cuando me salen Todas esas cosas así Que me encuentro con una artista Me alegro el día Para algo están los amigos Vendemos, Luis Y me dijo que estaba recontenta Y que nunca se había imaginado Que mi papá era tan simpático Estoy recontenta Que se hayan conocido ¿Vos? Mamá ¿Qué? Que te estoy hablando Y no me escuché nada De lo que te estoy diciendo Sí, mi vida Te estoy escuchando A ver Bueno, ¿a vos? ¿Yo qué? No sé, lo llamaste Para preguntarle ¿Qué opinaba Sofía? Ah, es eso Sí, es eso Bueno, no, no lo llamé ¿Qué te pasa, mamá? Nada me pasa Hola ¿Inés Mariani? Habla Diego, el de la agenda ¿Te acordás? Ah, sí ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Mira, yo te tenía que haber llamado Antes, pero me fue imposible No, no te disculpes Si sos vos el que me está Haciendo un favor Sí, claro Pero, ¿qué te parece Si hoy ocho y media Nos encontramos? Ok ¿Y? Y no sé Ahí están Ahí Ahí, ahí Dale, dale Ahí se fue ¿Y Alberto? No sé Sigue ahí No sé qué hace Está ahí ¿A dónde vas, mamá? Salgo, mi amor Está re fea Romy ¿No te gusta? No Yo te dije que era demasiado rulo Demasiado maquillaje Yo no No, no, no No acostumbré Es verdad Estás divina Vas a ser hermosa Te quedas fantástico Más linda que nunca Romina, no seas mala ¿Viste? Romina Tenés que dejar que mamá también salga ¿Viste? Se divierta Tiene todo el derecho Como vos, como yo, como todo el mundo ¿Y yo con quién me quedo? Porque vos vas a salir, tía, moni Vos siempre salís, ¿no? Sí, bueno, pero... Te quedás con el tío Alberto Yo hablé con él Te quedé sola con el tío Claro ¿Te gusta? ¿Eh? Bueno, sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta? Decime que te gusta Decime que te quedas bien Decime Ay, chicas, qué nerviosas Hermosas estas No es demasiado rulo, la verdad No, está divina, divina, divina Bueno, voy a ver qué onda, ¿eh? ¿Eh? No sé, ¿quién es esa chirusa que está ahí? ¿Y cómo anda la cosa? Ma, no sabes cómo está Sophie Hecho un mar de lágrimas ¿Y se llevó al pibe nomás? Sí, horrible Bueno, gracias por avisarme, Fabiana Yo me voy yendo, ¿sí? Bueno, bueno Bueno, gracias No Gracias de nuevo, ¿eh? No, gracias Gracias, gracias Qué barba, che Mirá vos, mirá vos Mirá vos Bueno, Alberto, me voy Sí, Leito, yo también me voy Ya vuelvo, ¿eh? Chao, querida ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde te pensás que vamos, papá? Ahí está la pared Que separa tu vida y la mía Ahí está la pared Que no deja que nos acerque No, tenés la pared Lo engrace